Seguimos encontrando, y no sólo con las mujeres, también con otros colectivos, mecanismos de exclusión de los sistemas democráticos actuales, de exclusión en términos del ejercicio real, y no sólo del ejercicio formal, de los derechos ciudadanos. Primero, muchas gracias, y tratar de entender un poco en el contexto de esta discusión, digo, ¿qué está pasando con las democracias neoliberales? Planteamos un poco algunos casos regionales, como esto que pasaba en Chile, que era casi como un showroom del neoliberalismo, con las protestas, terminó decantando parte de esa situación que se mostraba casi como para una ideal. En ese contexto, a veces parecía difícil, inclusive en algunos sectores, discutir las lógicas del neoliberalismo, con miradas que eran muy economicistas y que supuestamente resolvían todo. ¿Cómo fueron los debates y qué planteos se hacen en relación a estos modelos que parecen estar en decadencia? Bueno, justamente la idea era mirar distintas dimensiones de cómo se está expresando o no las situaciones de los distintos regímenes democráticos en América Latina y el Caribe. Y mirar para poder analizar, digamos, qué está ocurriendo en cada uno de los países y también cuáles son los relatos y los discursos que acompañan esas situaciones. Con una preocupación que Claxo tiene, que va por el lado también de no colocar el énfasis exclusivamente en la situación económica, el neoliberalismo se ha estudiado y muy bien desde el punto de vista económico, sino colocar el énfasis en lo cultural, en lo político, en lo social. Tratar de entender esas fisuras, por no decir esas grietas enormes desde el punto de vista cultural y político que vemos en nuestros países y que quizás no se han estudiado tan en profundidad. Hay un punto además a mí que me interesa particularmente y es analizar cómo se está expresando este concepto de democracia. Concepto de democracia que no nos olvidemos de dónde surge, de la democracia liberal. democracia liberal que si hay algo por lo que se caracterizó es por, desde el punto de partida, es decir, desde el punto de arranque, la exclusión de muchos grupos poblacionales. Quizás el más significativo es el de las mujeres, ¿verdad? Cuando se generan, estoy hablando en América Latina y el Caribe, por supuesto, ¿verdad? Bueno, cuando se generan los primeros gobiernos democráticos, luego de la colonia, en nuestros países, bueno, si hay el colectivo que está excluido es el de las mujeres. Y uno puede pensar que eso es parte del pasado. Y sí, esa expresión es parte del pasado, pero en realidad seguimos encontrando, y no solo con las mujeres, también con otros colectivos, mecanismos de exclusión de los sistemas democráticos actuales. De exclusión en términos del ejercicio real, y no solo del ejercicio formal, de los derechos ciudadanos. Eso es lo que estuvimos discutiendo estos dos días. En relación a todo este panorama hubo muchas discusiones. Digo, ver cómo el entramado de las lógicas de las democracias neoliberales tiene impacto en muchos sectores. Habló de fuerzas armadas, habló de tecnología, se habló de investigación científica. Y quería un punto ahí, tratar de evaluar contigo. Digo, ¿qué impacto tiene la evaluación científica en pensar cómo las democracias neoliberales se metieron en el impacto de la investigación? Bueno, el punto de discutir la evaluación científica justamente tiene que ver con discutir la producción de conocimiento. Y digamos, el conocimiento, como sabemos, está en la base de muchos de estos fenómenos. Los sistemas universitarios, los sistemas de investigación han sido, en nuestros países, han comprado de una manera muy fácil, de manera acrítica, los modelos de evaluación que están basados en las lógicas neoliberales, mercantiles, productivistas, etc. Y eso no permite lo que a Claxo le preocupa, que es la producción de conocimiento y la producción de conocimiento para la transformación social y de conocimiento además desde una perspectiva crítica. Y el respeto de algunos principios que a los latinoamericanos y a las latinoamericanas no son muy caros, como el principio de la autonomía, ¿verdad? La autonomía universitaria, la autonomía en las agendas de investigación. Por eso queremos discutir también los parámetros, los criterios de evaluación científica. Discutir el sentido, discutir el criterio, discutir, o mejor dicho, los criterios, discutir los instrumentos. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias.